Vamos a hablar del plano C o de la rejilla, ¿de acuerdo? Es exactamente lo mismo. El nombre es plano C, pero también se permite poder llamar la rejilla, ya que muchos de los usuarios la llaman así. Entonces, básicamente, si os fijáis, cada vista tiene su plano C, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos la posibilidad de definir diferentes planos C para trabajar en diferentes zonas. Por ejemplo, hago un ejemplo muy muy simple de crear un cubo. Una de las ventajas del plano C es que nos permite trabajar en cualquier posición. Por ejemplo, recordar que si yo hago un círculo ahora, me lo hace exactamente dentro del plano C. ¿Veis? ¿Pero qué pasa si quiero trabajar en esta cara de aquí? Muy bien. Entonces, lo que puedo hacer es definir un plano C. Hay varias maneras de definirlo. Desde la vista superior, desde la vista inferior, desde la vista frontal, desde la vista posterior, de la vista derecha. Aquí estos son los básicos predefinidos. ¿De acuerdo? Uno muy muy interesante es definir por objeto. Esto lo que me permite es venirme, por ejemplo, al cubo, seleccionar esta cara. ¿Veis? Y ahora ya estoy trabajando en esta cara. Entonces, puedo venir y hacer un círculo. ¿Veis? Y ahora este círculo está en esta cara. Lo repito en otra cara. Definir por objeto y digo esta cara de aquí. ¿Veis el plano C? Yo he tenido el plano C aquí. Pero para ponerme en una vista perpendicular al plano C, lo que puedo hacer es pulsar botón central y vista en planta. Esto lo que nos va a hacer es posicionar la vista perpendicular al plano C. Entonces, me es mucho más fácil el poder trabajar, ya que ahora, ¿veis? ¿Se entiende? Después puedo cambiar una vista perspectiva, por ejemplo, y ya estoy. ¿De acuerdo? Tengo la posibilidad de definirlo por vista, o sea, decir exactamente quiero que sea desde este punto de vista que tengo ahora mismo. Puedo definir un punto. Esto lo que haría solamente es mover el plano C. Imaginemos, por ejemplo, el siguiente, voy a definirlo en vista superior. Tengo el siguiente anillo y quiero trabajar en esta cara de aquí. Entonces, tendría la opción directamente de definir un punto y definirlo, por ejemplo, aquí. ¿Veis? Y ahora ya estoy trabajando en esta cara. ¿De acuerdo? Otra opción es definir por objeto. Vengo aquí, selecciono esta cara y listo. ¿De acuerdo? Y por último, tengo deshacer plano C. Pues es exactamente igual que el deshacer, pero una vez he trabajado en este plano, puedo volver para atrás varias veces. ¿Vale? Entonces, es realmente, realmente interesante. Defino por objeto. ¿Veis? Y ahora puedo trabajar en esta cara sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Desfaso. 2 milímetros. ¿Veis? Ahora estoy trabajando exactamente en esta cara. Puedo utilizar, si os fijáis, veis, exactamente en este plano. Y todo funciona exactamente igual. ¿Veis?